Hoy, el estado de los aeropuertos, en la mayoría de departamentos del país, solos. Realmente, a pesar de que se ha dado ya la libertad para los vuelos nacionales e internacionales, los vuelos en Colombia, o más bien los aeropuertos, mantienen bastante solos. Es poco el flujo de pasajeros. Ustedes observan las salas de espera, totalmente solas. Una que otra personita, es la que uno alcanza a ver aquí en el aeropuerto José María Córdoba, de Río Negro, Antioquia. Con Edison Rojas Kerguelen, para Música y Noticias, desde la ciudad de Medellín. Gracias.